A través de la revista del consumidor de mayo 2023, la Profeco en México ha publicado los resultados de un estudio de calidad realizado a 46 diferentes marcas de refrescos en el país, por lo que se concluyó que varias de ellas han engañado a los consumidores y serán retiradas del mercado. La Profeco destacó que la mayoría de los refrescos analizados superan la recomendación de azúcares totales de la OMS 25 gramos al día, ya sea por envase o por 100 mililitros. Y presentó la lista de marcas y motivos por los que serán apartadas del mercado. Por presentar leyendas falsas, la Profeco retirará del mercado si no muestran sus eslóganes jarritos. Su leyenda, qué buenos son, no lo refleja. Freelife Naranja Mango dice ser 100% natural y no lo comprobó. Cas de Naranja señala tener intenso sabor a cítrico con gas y no lo demostró. Contienen jarabe de maíz con alta cantidad de fructuosa, sangría señorial, contienen menos contenido del anunciado, amellal, que declara 2 litros y contiene 1.96 litros. Jumes Naranjada Fruzzo declara 600 mililitros y contiene 582 mililitros. Zinc declara 3.3 litros y contiene 3.24 litros.